Ella, y la verdad es que yo no lo puedo creer, ¿sabes lo que es para mí enterarme a esta altura de mi vida? De que soy adoptada, pero yo... Tranquilízate, por favor, mirá. No, es que no me puedo tranquilizar. Tienes que estar tranquila, te puede dar mal. No. ¿Estás bien? Por si... ¿Qué te pasa? Bueno, tranquilízate, tranquilízate, bueno, tranquila. Ay, tengo calor. Bueno, eh... Ay, tráeme, abueluna. Por favor, por favor. ¡Enfermera! Por favor, necesito a alguien que me ayude, doctor. Miranda, ¿estás bien? Ey, ey, ey. Tranquilízate, Miranda. ¿Me escuchás? Ey, Miranda. No va a ser fácil trabajar con estos chicos. No, no, supongo que no. Son bastante araganes. Sí, y si no se divierten o mueven un dedo. Lo único que les importa es divertirse. ¿Vos qué pensás, Martín? Que pienso de qué. De lo que estamos hablando. Lo mismo que nosotras, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué propones? Totalmente. ¿Quién, yo? Sí. Chicos, ¿qué les parece si dejamos la charla para después y trabajamos un poquito? Estábamos en eso. Estábamos viendo cómo organizar. Martín, compuse unos temas. ¿Querés escucharlos? Sí, dale. Nos sentamos por allá, te los muestro, dale. Chicos, no tarden. No podemos dejar solos a los consentidos. Recuerden, por favor, lo que nos pidió el tío Felipe. Sí. Está raro, Martín. ¿No te parece? No, ¿te parece? ¿Vos sabés algo? Para nada. No te dijo nada. Ni una palabra. Mamá, ¿por qué me hiciste eso? Mamá, ¿por qué? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Luna? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, no, no. No pueden estar acá. ¿Por qué le pasó? Porque le subió la fiebre así. Que me digan esto. ¿Por qué? ¿Por qué le subió la fiebre así? ¿Qué le pasa? ¿Qué le subió la fiebre así? ¿Qué le pasa? Miranda se descombuste. No, 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 para Toto Están los médicos trabajando Dejémoslos ahora, tenemos que esperar Si le pasa algo es mi culpa, es mi culpa Dejo si le pasa algo a mi hija Es mi culpa Sí, es mi culpa ¿Me escuchan? Sabemos que los chicos del máster Y no pueden estar solos Nosotros quedamos en hacernos cargo De las tareas, ¿sí? Sí, ¿y cuál es el plan? Los baranes chiquitos se fueron al restaurante A ver cómo trabajan los baranes ¿Se podrán con eso? Las nenas están en la promoción de la gala benéfica Ay, qué lindo deben estar chochas, ¿no? Los chicos van a hacer las mesas Las chicas van a ocuparse de la vajilla Y Valentina y Bobin se encargan de Juntar el dinero ¿Y nosotros qué hacemos? De controlar, eso dijimos ¿Quién se encarga de cada grupo? Bueno, y si está todo de acuerdo ¿Por qué nos encargan ustedes los chiquitos Y nosotros los más grandes? Está bien Sí Hola muchachos, ¿cómo va? ¿Bien? Mucho trabajo ¿No tendrían un momentito para nosotros? Sí, queremos que nos cuenten Cómo es esto de servir y remaneja Claro, porque queremos abrir un comedor infantil Queremos hacer carrera en gastronomía Sí, no decimos de ser empresarios de un día para el otro, ¿no? Pero la cosa es empezar Nosotros queremos que ustedes nos cuenten la aposta Y quizás el día de mañana Nos piden trabajo nosotros y le demos un sector Claro, si quieren nos pueden dar una manito Sería mucho mejor De dónde se lo queremos ¿Y cómo va todo? Bueno, vamos Dale, Rafa Al final Gracias a mi amigo ¿Listo? ¿Están todos? Sí Escucha una cosa Hay que admitir que al final Los pesados de la otra dimensión Tienen buenas ideas Sí, cuando la cosa es seria, organizada Es otra cosa Más si lo pedís bien Sí, bueno, todo muy lindo Pero mirá todo lo que nos dieron Ey, ahora nos toca a nosotros Hacer las mesas y los caballetes Así que pongámonos aquí Dale, dale Qué loco, ¿no? Nunca me imaginé ser carpintero Bueno, mejor descubrimos que nos gusta Y ponemos una carpintería Rafa, Rafa, no calles Dale, por favor, dale Bueno Ayúdame, dale ¿Puedo? Dale, sí ¿Cómo es? Pero pará, ¿por dónde empezamos? No, 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 no Muy bien, chicos Bien, esperadísimo Mirá Doctor, ¿cómo están las nenas? ¿Cómo le decimos? Reaccionó, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Bien, el estado de la nena es complicado Sí Estamos realizando una serie de cultivos Para diagnosticar por qué tiene tanta fiebre Sí, pero la fiebre puede ser causada Por el problema cardíaco que tiene Miranda No, no lo sabemos Porque eso a la fiebre le subió muy de golpe Quizás es algo que tiene de antes Por el momento no les puedo decir más Estamos haciendo todo lo posible ¿Y nosotros qué podríamos hacer, doctor? Y estamos esperando que baje el estado febril Y ver cómo evolucionan las próximas horas Les pido paciencia, ¿sí? Sí ¿Cómo está? Estoy aburridísima, Rita Aburridísima estoy Ay, la que me faltaba Que me vengas con pretensiones, querida Vivieron en un sóteno es como vivir en una cárcel de castigo Sin un amigo, sin un abrigo Sin nada Ay, qué linda la rima Sin un amigo, sin un... Ay, qué poetisa tenemos Qué poetisa A ver, querida ¿Por qué no te dedicas a eso? A lo mejor ahí está tu futuro Rita, no puedo más seguir así No puedo El tonito, tranquila Agradecé que Don Sabio No te dejó transformada en gata por siempre jamás Aunque ahora, pensándolo Hubiera sido lo mejor Tal vez hubiera sido lo mejor Por lo menos como gata podía salir Rita, me tenés que ayudar No puedo estar a mi edad acá encerrada Haciéndole de esclava al viejo ese loco, trastornado No puedo Cuidado, cuidado Mucho cuidado con lo que decís con respecto a Don Sabio Él es la persona más maravillosa y más genial que yo he conocido en toda mi vida Don Sabio es un hombre con todas las letras de Don Sabio ¡Ay, Don Sabio! Sí, pero qué telepatía Justamente estaba hablando de usted Tengo el plan para destruir a Felipe ¡Ay, me encanta, me encanta, señor! ¿Qué vamos a hacer? ¿Convertirlo en moscardón? No, Rita, no ¿Mandarlo a la otra dimensión y encerrarlo en un jaulón? No Tenemos que ser más sutiles, Rita Cercarlo, acercarlo, acordelelo ¡Ah, qué interesante! ¿Y cómo sería eso? Lo vamos a montar en la cadosa de la felicidad Le vamos a hacer creer que va a vivir feliz con la mujer que ama Luna ¡Ay, sí, igual!